Música Música Me gusta tu amor Música 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 Me gusta amanecer pensando que me quiera Solo necesito ayer mayor de mis placeres Me gusta no, 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 no Solo necesito ayer mayor de mis placeres Me gustan tus manos, en medio despistado Pecado, pecado fuera de su hogar También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo llano Como me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quiera Solo necesito ayer mayor de mis placeres Me gusta no, 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 no. Me gusta amanecer pensando que me quiera Sonate si soy el mayor de tus casas Me gusta con tu amor